La Comisión Interpartidaria de Juventudes Que me gustaría que todos fuéramos tan duros Con los temas como somos con Manini Ríos Con el Presidente de la República Con los diputados cuando hacen declaraciones anti-institucionales Nada más Verena Más allá de la radicalidad Yo creo que lo que a mí me parece más importante Lejos de la dureza Me parece que es la información De que la condena si es de la población Tiene que ser informada Que la condena no sea por lo que escuché Por lo que me dijeron, mirá lo que vi el otro día Vi el titular Que sea una información certera Que haya debate y que haya información Y nada, incitar a la población a que sí se informe Y que el debate y la condena Sea en base a información certera Me parece que es lo más importante para seguir construyendo democracia Que es lo que hemos venido haciendo Y lo que vamos a seguir Bueno, coherencia ante todo Lo que decía Victoria Yo no tenía pensado demasiado en Telegrama Sí, quizá Reconocer hace poquito Salió un decreto del Poder Ejecutivo Respecto a la previsión de las carreras de Algos Me parece que es algo Que está bueno a veces reconocer Lo que Los avances que se vienen haciendo Ojalá se convierta en ley Que creo que es un debe que tenemos El no regular Sino que condenar la violencia en todas sus formas Yo me sumo al reconocimiento de Melisa Y había pensado como Telegrama o Tweet Comentar un artículo que leí hace unos días Salió el 23 de diciembre en El Observador Un artículo de Eduardo Blasina Sobre la ley agrícola de Estados Unidos Que cambia el mundo entero Ese es el título Paradójicamente Trump Acaba de sacar una ley Aprobada por el Congreso estadounidense Que establece un montón de subsidios muy importantes A la actividad agropecuaria Pero especialmente Permite O sea, elimina la prohibición De la plantación de cáñamo Y lo pone en igualdad de condiciones Con el resto de Como cualquier planta Al mismo tiempo habilita la producción industrial De cáñamo Con menos de 0,3 Creo que es 0,3 De THC Que es la propiedad psicoactiva de la planta Lo que permite Toda una producción industrial muy importante Tiene varios usos Varias posibilidades Esa planta Y después también La cuestión medicinal El CBD Que ha sido utilizado En tratamientos de Epilepsia Especialmente en niños Con casos de epilepsia Ha dado muy buenos resultados También en situaciones De dolores reumáticos Para gente Que lo sufre En definitiva Todo esto es una revolución Evidente Porque Posibilita Todo Una parte comercial Toda una parte medicinal De una planta Que ha sido prohibida Absurdamente Su utilización En toda medida No estoy hablando De la cuestión recreativa Durante muchos años Y el mundo está cambiando En sentido Digo Uruguay Que ha sido pionero En esta materia Al legalizar la marihuana Y a promover La comercialización Del punto de vista De parte del Estado En medida Que yo apoyo En términos generales Digo Tenemos que tener en cuenta Que hay toda Una cuestión Por fuera Del tema recreativo Que es El uso medicinal De la marihuana Que es La producción La cuestión De la investigación En la que hay que desarrollar Muchísimo Bueno Se pueden hacer muchísimas cosas Con el cáñamo Y me parece importante Tenerlo en cuenta Porque tenemos Una potencialidad muy grande Ahí tenemos una marca Como país En ser pioneros En esta materia Y tenemos un Un espacio importante Para crecer Incluso económicamente Como país Entonces Esa recomendación No más Bueno Les cuento que Ha generado un montón De comentarios De los oyentes Por ejemplo De mensajes A propósito De los distintos aspectos Que ustedes han ido comentando De las distintas opiniones Pero les dejo Dos mensajes Para que se vayan Un poco agrandados A ver Raúl del Cordón Dice Hola Muy bueno El nivel de los cuatro jóvenes Disfrutable Y orgullo de lo nuestro Por ejemplo Después Tengo el mensaje De A ver si lo encuentro Porque lo perdí ¿Cómo estoy aprendiendo? Dice Horacio ¿Cómo estoy aprendiendo Con los jóvenes? Vivan los jóvenes Es el mensaje De Horacio de Rivera Así que Bueno Gracias a los cuatro Es un placer Tenerlos por acá A Nerena Bárcenas Victoria Vera Juan Fernández Y Melisa Freiría Gracias Y bueno Nos volvemos a reencontrar En cualquier momento Porque es un equipo dinámico Va cambiando cada tanto Son fechas complicadas Lo sabemos Algunos están por ir de vacaciones Así que Nos volvemos a reencontrar En otras mesas Y quizás con otra integración Muchas gracias Con mucho gusto Muchas gracias La invitación Más que nada Nosotros ya seguimos Aquí en perspectiva Ya viene Wilmar Actualizando toda la información Y después nos vamos a Dedicar a las artes visuales Concretamente Entre otros temas Que tenemos ahí en agenda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!